¿Qué tal? Esta es la canción ¿Quién me ha robado tu corazón? del Grupo Liberación Yo soy Axel Muñoz y así toco yo Sé que te paso la marcha Hoy lo he salido Y que tendrás nuevo amor Hoy me lo han dicho Es tan intenso el dolor Hoy me saludo ¿Quién me ha robado tu corazón? Hoy me saludo ¿Quién me ha robado tu corazón? 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 ¿Quién me ha robado tu corazón?